Hola, bienvenida a mi podcast número 38, saca el mujerón que hay en ti. Este episodio 38 viene con todo. Si te da miedo mirar las cámaras, tienes paradigmas en tu mente que no te dejan ni siquiera hablar de tu marca, tu servicio y tu proyecto. Si te da pánico a la hora de expresarte por medio de la red, entonces este episodio es para ti. Soy Rick Sabed y estoy feliz de poder traer estos sábados de podcast para romper tus miedos, ayudarte a creer en ti, ayudarte a tomar acción y a convertirte, por supuesto, en un mujerón imparable para que le pierdas ese miedo a la independencia, dejes ese desánimo que mantienes todos los días, esa falta de compromiso, falta de pasión o ese miedo incluso a lo que pueda pasar que aún no ha sucedido y ya tienes pánico o ese miedo al rechazo e inseguridad a la hora de hablar de tu marca, tu servicio, de tu proyecto, miedo a estar sola, miedo a no tener la capacidad de poder lograr o crear contenido y quizás a lo mejor es más allá del miedo, cosas que ni siquiera sabes. Ese miedo a equivocarte que te impide avanzar a ti misma y te hace creer que te hace falta algo más, que no eres suficiente y que no lo vas a poder lograr, que no le va a gustar a la gente o que vas a fracasar. Ese temor que no te deja avanzar, ese miedo a perder, a no vender, miedo a haber emprendido varias veces y haber quebrado, haber quedado en cero, haberlo terminado, incluso ese proyecto tan hermoso que te habías enamorado y de pronto ¡pum! se acabó. Y esto realmente es para ayudarte a que recobres tus fuerzas, puedas creer en ti y puedas empezar a dar pasos hacia tu independencia, independencia, independencia emocional, independencia financiera, independencia incluso hasta creértela, que eres independientemente libre, libre, sin sabotearte, libre de ti misma, libre de tus miedos, libre de siempre haberlo intentado y no haber conseguido cosas, libre de ese pánico que nos invade cuando queremos empezar algo nuevo o incluso cuando queremos ya empezar a organizarnos, a lanzarnos con nuestra marca, nuestro producto, pero llega algo y te dice no, no se puede. Y luego te desmotivas y no avanzas en el camino para mejorar. Así que para que vuelvas a recobrar ese propósito en tu vida, te llenes de seguridad, organizes tu estrategia de ventas, puedas empezar a publicar, a tomar acción, dar pasos con tu profesión porque esa profesión que tanto estudiaste o que tanto te gusta es algo que puede llevarte incluso a traer nuevos clientes y enfocarte más en tu proyecto y dejar de pensar en los demás. Ir más allá de tus dones, talentos, habilidades, despertando capacidades cada día, rodeándote de personas que te sumen e incluso ya diciendo adiós, despidiéndonos con alegría de esas personas negativas o tóxicas que ya no queremos tener a nuestro lado, incluso dejar tus excusas a un lado, dejar que las personas te sigan robando la energía, empezar a tomar acción, creer en ti misma y saber que el éxito está esperando por ti, está esperando que tú llegues, lo tomes de la mano y vayas a transformar más vidas y levantes tu voz, creas tu propio podcast, creas tu propio programa, creas tu propio live, tu propio contenido en la red, por supuesto, preparándote, con nuevas estrategias, trabajando en ti misma, reforzando realmente quién eres. Entonces, si quieres empezar a crear nuevos motivos, muchas más acciones, crear incluso ese público hermoso al que deseas servir, porque te aseguro que tienes demasiada gente a la que quieres ayudar, darles herramienta a más mujeres o a hombres o a personas alrededor que has decidido impactar en esta vida y superar esos incidentes que has tenido en la vida para que esa baja energía que te ha detenido, tú puedas agarrar esa historia que tanto te dolió y poder empoderar a más mujeres, incluso que hayan pasado por algo similar a lo que tú ya viviste. Si tú deseas realmente empezar a servir a personas, a emprendedores, mostrándoles cómo lo pueden hacer porque tu negocio o tu proyecto puede enseñarlo, entonces, ¿por qué quedarnos callados? ¿Por qué detener ese proceso? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no motivarte todos los días? Crear una campaña para que tú aproveches tus talentos y tú puedas llegar a todas esas personas que te necesitan a ti, que necesitan de tu motivación, porque quizás te has callado mucho, te has quedado así tirada, esperando que llegue la posibilidad o llegue el programa o llegue el proyecto cuando eso realmente tú lo puedes empezar a crear y empezar a motivar a muchas más personas para que realmente te centres más que en esas sensaciones y emociones negativas que tienes a diario, te centres a empoderar firmemente con tus proyectos a otras personas sin que nada ni nadie te detenga, nadie te frene ni las críticas, ni la circunstancia, ni lo que crees que te falta porque ya ya con todo este proceso quiero que entiendas es que es abundante, que todo eso está dentro de ti. Entonces tú tienes, te aseguro una carrera, un estudio, algo ya dentro de ti con muchas capacidades que sí conoces, que sí puedes manejar, que sí pudieras incluso ayudar a otros y el empezar a servir a otros lo que va a hacer, que traiga y venga hacia ti una cantidad de puertas abiertas, de dinero, de nuevas oportunidades, de aliado, incluso de todos esos clientes que estás esperando. Entonces declaro de ahora en adelante que tu vida va a ser completamente diferente porque todo el que llega a mi vida es un antes y un después. Si no, te aseguro que se pierden, no vuelven, no las veo nunca más. ¿Por qué? Porque no hay manera de poder estar con gente que realmente está en proceso de crecimiento, de cambio, creación, que a ti no se te pegue, que tú no te quieras contagiar, que tú no quieres salir de este podcast con ganas de ir a grabar tu propio podcast, con ganas de crear tu propio proyecto, con ganas de crear una campaña para traer muchísimos más live, más publicaciones, más emprendimiento, más movilización en tu propia red. Y declaro de hecho que si eres una coach, si eres una mentora o eres alguien que ya tienes esto como formación y sabes lo importante que es tu hermosa terapia para ayudar a más personas, que de ahora en adelante tú puedas sentirte segura contigo misma y poder trabajar en función de eso que va a cambiarle la vida a otros gracias a ti. Todos tus nuevos proyectos, todos tus hermosos sueños, todas tus maravillosas ideas son precisamente esa clave, clave para que realmente tú puedas empezar a monetizar. Sí, monetizar porque te lo mereces. Ok, toda esta hermosa semana fue un lanzamiento bellísimo de libera a tu mujer un imparable. Quiero que sepas que esas grabaciones de todas esas clases son cuatro clases, son cuatro horas trascendentales. Están disponibles, creo que hasta el lunes o martes en la noche. Si estás viendo este podcast mucho, si estás escuchando este podcast muchísimo más tarde, puede que ya te perdiste la grabación, pero van a venir futuros eventos, no te lo pierdas. Pero esta semana sí puedes empezar a verlos antes de que se borren y por supuesto que pueda ser parte de mis mujerones dentro de Mime Academy. ¿Por qué? Porque es necesario que tú levantes tu voz, porque es necesario que te prepares, porque es necesario que dejes de procrastinar, porque es necesario que vuelvas a empezar a crear, porque es necesario que puedas incluso convertirte en eso que un día soñaste en convertirte. Ok, y así que estoy súper feliz de poder haberle servido durante toda esta semana, todos esos moquerones, porque incluso hemos estado todos estos días recibiendo el grupo de mujeres nuevas que están llegando dentro de Mime Academy, porque van a ser mujeres que luego van a contar su historia, que van a levantar su voz, que van a ser esas mujeres las que levanten a otras mujeres allá afuera para crear, para ayudarlas a levantar su estima, para que vivamos volviéndonos imparables todos los días de la vida, todo este proceso dentro de Mime Academy, de uno de mis programas favoritos y espectacular que le ha cambiado la vida a tantas mujeres a punta del éxito, es para liberarte de esas expectativas de la sociedad y que empieces a vivir en la creación hermosa que trae tu alma. Sí, esa alma y espíritu hermoso que está dentro de ti, pero siendo constante, no abandonando cuando todo te sale mal o abandonando cuando llega el reto o abandonando cuando alguien te dice que no o abandonando cuando amaneces con pereza, sin falta, sí, sin ganas de querer seguir adelante porque a lo mejor ni has comido bien, no has dormido bien y todo eso por supuesto que interfiere en tu proceso. No le tengas miedo al fracaso, mi mujerón, y mucho menos que por falta de enfoque tú no sigas logrando tus cosas, sino más bien enfócate, invierte en ti, invierte incluso en poder llevar estabilidad a todas tus, a tus emociones. Trabajar en esa inteligencia emocional va a hacer que tú abras mucho más puertas, que atraigas más clientes y que empieces a disfrutar del cambio que ocasionas en otros a través de tus negocios, a través de tus posts, a través de tus publicaciones, a través de tus podcasts, a través de tus inventos, como diría yo. Entonces empieza a arriesgarte a nuevos caminos, empieza a desear crear, crecer, cambiar todos los días de la vida, no solamente en un programa eternamente, porque realmente de eso se trata la vida. Nosotras cambiamos, crecemos, enseñamos a otros a cómo hacerlo de esa manera. El mundo es un mundo mejor. Empieza a vivir con una certeza absoluta de que tus sueños se van a hacer realidad. Empieza a desear esa transformación en otros al punto de ir desarrollando con tu marca y tu emprendimiento vías de apalancamiento hacia otros para que seas tú más bien una plataforma que ayude a otros a impulsar. Y en vez de estarte lamentando, tú puedas escribir tu propia canción, escribir tu propio libro, crear algo nuevo, ser mucho más grande de lo que sientes, que puedas estar pensando que eres hoy, porque eres fuerte, eres grandiosa, eres valiosa, pero debes despertar ese poder. Hay quienes han sufrido en la vida y están desorganizados, pero porque realmente no se quieren dedicar tiempo. Así que sacar tiempo para trabajar, yo creo que es el mejor regalo que te puedas dar, el mejor de los regalos para tu propia vida, y que por supuesto los vas a ver reflejado en cada uno de tus emprendimientos. Debajo de este hermoso podcast, voy a dejarte la información para que entres y seas parte de Mime Academy. Es mi academia hermosa de crecimientos y todos estos podcasts de alguna u otra manera han transformado tu vida. Te aseguro que estando conmigo trabajando por las próximas 10 semanas va a ampliar tu mirada, tu visión, vas a tener mucho más claridad todo lo que quieres lograr y por supuesto organizarte y a tomar acción. Te bendigo donde quiera que estés. Déjame saber aquí debajo de este hermoso podcast, desde dónde me estás escuchando. Cuéntame en dónde te estás deteniendo, qué es lo que te está saboteando para yo seguir creando estos podcasts para ti. Te bendigo. Esto fue Saca el Mujerón que hay en ti. Saca el Mujerón que hay en ti.